Gracias. 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 Bueno, con Mercedes Arauz a la cabeza, ¿no? Esos son los ministros que van a continuar en sus cargos, entonces, en la presidencia del Consejo de Ministros está Mercedes Arauz, el Ministerio de Educación y del Vexler se mantiene, eres el tercer ministro de Educación hasta lo que va del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hay que recordar, primero estaba pues el ministro Saavedra. Que fue censurado por el Congreso. Así es, luego Marilu Martens también. Tuvo que renunciar después. Sí, exacto, ¿no? Y bueno, ministro de Vivienda, Carlos Bruss, tenemos ahí los que siguen continuando, Ana María Choquehuanca en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio del Interior Vicente Romero, que recientemente pues ha juramentado, y Enrique Mendoza en el Ministerio de Justicia, él es Algarza, como bien decíamos, en el Ministerio del Ambiente desde el primer, desde el primer gabinete encabezado por Fernando Zavala en el dos mil dieciséis. ¿No? ¿Cuáles son, Enrique, digamos, tenemos algunas noticias ya confirmadas como Neira en Cultura? Alejandro Neira, que se encargaba de la Biblioteca Nacional del Perú, ha pasado a Cultura luego de la renuncia de Salvador del Solar. La renuncia de la renuncia de Salvador del Solar, luego del tema este de la censura y el, no, la frustrada vacancia y el indulto, ¿no? Así es. Y también está confirmado, confirmada la presencia de Javier Barreda. Bueno, que ha generado una controversia, de hecho, dentro de su partido, ¿no? Los apresos de un poco más se han matado casi entre ellos. En realidad, sí, efectivamente, tenemos las claquetas de lo que serían los nuevos ministros y ahí aparece precisamente el nombre de Javier Barreda. Podemos ir con eso. Bueno, ahí estamos. Efectivamente, Jorge Meléndez, hay que advertir que esto es todavía incondicional, bueno, ahí están las imágenes de todos ellos, pero esto es todavía antes de la juramentación, ¿no? Jorge Meléndez, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Javier Barreda, como decíamos en el Ministerio de Trabajo, él es un militante aprista, ha sido viceministro de trabajo en el gobierno de Alan García y, como bien decía Mayra, su presencia en el gabinete ha generado toda una revolución en el partido aprista, ¿no? Un tuit incluido de Alan García que mostró una carta interna que Barreda había mandado a sus compañeros. Está entrando allí el presidente Kuczynski, entonces a la sala. Aplaudido por su gente, y ahí vemos los ministros que han salido, por ejemplo, está Grados, está Molinelli, veíamos a Giver Violeta también ahí aplaudiendo en primera fila, uno de los que estuvo goceado en un momento para ser parte del nuevo gabinete, pero que finalmente parece que no pudo obtener, bueno, confirmado que no pudo obtener ninguna cartera, ¿no? Van a tomar entonces el juramento de los nuevos ministros de este segundo gabinete de Mercedes Arauz. Vamos a escuchar al presidente Kuczynski. A la lectura conjunta de las resoluciones supremas número 002-2018-PCM, a la número 10-2018-PCM, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado y se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Resoluciones supremas número 002-2018-PCM, a la número 010-2018-PCM, Lima, 9 de enero de 2018. Vistas las renuncias que a los cargos de ministros de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Salud, Agricultura y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Energía y Minas, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, y estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Señor Víctor Ricardo Luna Mendoza, en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Jorge Nieto Montesinos, en el despacho de Defensa. Señor Fernando D'Alessio Ipinza, en el despacho de Salud. Señor José Manuel Hernández Calderón, en el despacho de Agricultura y Riego. Señor Alfonso Fernando Grados Carraró, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Pedro Carlos Olaichea Álvarez Calderón, en el despacho de Producción. Señora Lucía Cayetana Aljovín Gazani, en el despacho de Energía y Minas. Señor Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, en el despacho de Cultura. ...préstados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y Mercedes Arauz Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, se dará lectura a las Resoluciones Supremas, mediante las cuales se nombra a los Ministros de Estado en las distintas carteras, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor Popolicio. Luego de la lectura de cada Resolución Suprema, el señor Presidente procederá a la toma de juramento de estilo. Lectura de la Resolución Suprema, que nombra como Ministra de Estado, en el despacho de Relaciones Exteriores, a la señora Lucía Cayetana Aljovín Gazani. Resolución Suprema, número 011-2018-PCM. Lima, 9 de enero de 2018. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado, en el despacho de Relaciones Exteriores, a la señora Lucía Cayetana Aljovín Gazani. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y de Mercedes Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadana Cayetana Aljovín Gazani, juráis por Dios y estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío, como Ministra en el despacho de Energía y Minas, y a sus exteriores. Eso pasa por no leer lo que me han dado. Ciudadana Cayetana Aljovín Gazani, juráis por Dios y estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío, como Ministra de Relaciones Exteriores del Perú. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Felicitaciones. Bien, ahí tenemos entonces la juramentación de Cayetana Aljovín, como titular del despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema, que nombra, como Ministro de Estado, en el despacho de Defensa, al señor Jorge Esteban Kisik Wagner. Resolución Suprema número cero doce guión dos mil dieciocho guión PCM. Lima nueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Jorge Raúl Esteban Kisik Wagner. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuchinsky Godard, Presidente de la República, y de Mercedes Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano General Teniente General de la FAP en situación de retiro, Jorge Kisik Wagner. Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Ministro de Estado en el despacho de Defensa. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que la justicia y el pueblo os lo demanden. Felicitaciones. Felicitaciones. Resolución del nuevo Ministro de Defensa, Jorge Kisik, teniente general de la FAP en situación de retiro. Ha sido Inspector General del Ministerio de Defensa, asesor de la Dirección General, además, Aeronáutica Civil. Como Ministro de Estado en el despacho de Salud, al señor Abel Hernán Jorge Salinas Rivas. Resolución Suprema número 013-2018-PCM. Lima, 9 de enero de 2018. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Abel Hernán Jorge Salinas Rivas. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuchinsky Goddard, Presidente de la República, y de Mercedes Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadanos, doctor Abel Hernán Jorge Salinas Rivas, juráis por Dios y estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Ministro de Estado en el despacho de Salud. Y por la memoria de Abel, sí, juro. Y así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, sino que la justicia y el pueblo os lo demanden, y con un grato recuerdo de su Padre del mismo nombre. Ahí tenemos la fundamentación de Abel Hernán Jorge Salinas Rivas, es médico pediatra, fue Secretario de Coordinación del Consejo Nacional de Salud, órgano consultivo del Ministerio de Salud, y asesor del despacho ministerial de salud. Lectura de la resolución suprema que nombra como Ministro de Estado en el despacho de Agricultura al señor José Berli Arista Arvildo. Resolución suprema número cero catorce guión dos mil dieciocho guión PSM. Lima, nueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego, al señor José Berli Arista Arvildo. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente de la República, y de Mercedes Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano José Arista Arvildo, jugáis por Dios y estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Agricultura. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia os lo demanden. ¡Viva Amazonas! ¡Viva! ¡Viva! Juramentación de José Berli Arista Arvildo, economista con título por la Universidad de California en Los Ángeles, además de otros cargos que ha desempeñado en el interior del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta diciembre del año pasado. De la resolución suprema, que nombra como ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo, al señor Javier Alberto Barreda Jara. Resolución suprema número 015-2018-PCM, Lima, 9 de enero de 2018. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política... ...9 de enero de 2018. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo, al señor Javier Alberto Barreda Jara. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente de la República, y de Mercedes Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Alberto Barreda, juráis por Dios y estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo, señor Presidente, sí juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia os lo demanden y qué bueno volver a vernos. Lo de producción, a la señora Líneke, María Scholl Calle. Resolución Suprema número cero dieciséis guión dos mil dieciocho guión PCM. Lima, nueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la producción a la señora Líneke, María Scholl Calle. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente de la República, y de Mercedes Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadana Líneke Scholl Calle, juráis por Dios y estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra de Estado en el despacho de la producción. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Felicitaciones. Y tenemos entonces como ministra de la producción a Líneke Scholl. Ella tiene estudios de bachiller en ingeniería industrial por la Universidad de Lima. Además, cuenta con una experiencia en la industria de tecnología de la información de las áreas de ventas, marketing y transformación digital. de la resolución suprema que nombra como ministra de Estado en el despacho de energía y minas a la señora Ángela María del Rosario Grossheim Barrientos. Resolución Suprema número cero diecisiete guión dos mil dieciocho guión PCM. Lima nueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la propuesta de la señora presidenta del consejo de ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de energía y minas a la señora Ángela María del Rosario Grossheim Barrientos. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuchinsky Godard presidente de la república y de Mercedes Arados Fernández presidenta del consejo de ministros. Ciudadana Ángela Grossheim Barrientos juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra de Estado en el despacho de energía y minas Sí, juro. Si así lo hicieres que Dios y la patria os pliemen de otra manera que el pueblo y la justicia os lo demanden. Ángela Grossheim la nueva ministra de energía y minas se desempeña como abogada y trabaja tanto en el sector público como abogado. que nombra como ministro de Estado en el despacho de cultura al señor Alejandro Arturo Neira Sánchez. Resolución suprema número cero dieciocho guión dos mil dieciocho guión PCM Lima nueve de enero de dos mil dieciocho vista la propuesta de la señora presidenta del consejo de ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de cultura al señor Alejandro Arturo Neira Sánchez regístrese comuníquese y publiquese firmas de Pedro Pablo Kuchinsky Godard presidente de la república y de Mercedes Araos Fernández presidenta del consejo de ministros ciudadano en el servicio diplomático del Perú Alejandro Neira Sánchez juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de cultura del Perú si juro si así lo hicierais que Dios y la patria y los pueblos del Perú os premien de otra manera que el pueblo y la justicia os lo demanden felicitaciones ahí tenemos la juramentación entonces de Alejandro Neira como el nuevo ministro de cultura es abogado escritor y ministro consejero en el servicio diplomático de la república la resolución suprema que nombra como ministro de estado en el despacho de desarrollo e inclusión social al señor Jorge Enrique Meléndez Celis resolución suprema número cero diecinueve guión dos mil dieciocho guión PCM Lima nueve de enero de dos mil dieciocho vista la propuesta de la señora presidenta del consejo de ministros de conformidad de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de estado en el despacho de desarrollo e inclusión social al señor Jorge Enrique Meléndez Celis regístrese comuníquese y publiquese firmas de Pedro Pablo Cuchiski Godard presidente de la república y de Mercedes Araos Fernández presidenta del consejo de ministros ciudadano Jorge Enrique Meléndez Celis juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de estado en el despacho de desarrollo e inclusión social por mi patria y por los pueblos más pobres del Perú si juro si así lo hicierais que Dios y la patria os premien de otra manera que el pueblo y la justicia os lo demanden ¡Viva la Amazonía! ¡Viva! juramentación de Jorge Enrique Meléndez Celis quien ahora ha sido el Senado ministro de desarrollo e inclusión social ingeniero forestal además de una destacada universidad en la Amazonía peruana transmisión en vivo de Té de Perú con la juramentación de este nuevo gabinete desde el gran comedor de Palacio de Gobierno transmisión en vivo de Té de Perú para nuestras dos señales con 7.3 noticias además de esta ceremonia de juramentación que finalmente ha culminado invitamos a los señores ministros que han juramentado su cargo a la foto de estilo con el señor presidente de la República para finalizar esta ceremonia se les invita entonces a posar para la foto oficial en el gran comedor de Palacio de Gobierno junto al presidente de la República los recientes ministros juramentados en nueve carteras tenemos Rayetana Aljovin al frente de Relaciones Exteriores a Ángela Grosgen en Energía y Minas Jorge Quisic en Defensa José Arista en el Despacho de Agricultura Javier Barreda en el Ministerio de Trabajo Jorge Meléndez Desarrollo e Inclusión Social Alejandro Neira en Cultura Abel Salinas en Salud y finalmente Lienexcul en Producción palabras del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski Muy buenas tardes a todos culminamos una etapa muy importante en estos días de profunda reflexión hemos conversado con distintos grupos y fuerzas políticas y peruanos de buena voluntad que buscan que buscan construir un país mejor para contribuir en esta tarea de diálogo que hoy nos toca emprender y así continuar trabajando para todos los últimos 30 días han sido probablemente inéditos en nuestra vida política hoy vivimos momentos de crispación pero debemos apostar por el entendimiento para devolverle la estabilidad a nuestro país quizás la reconciliación sea un objetivo difícil de alcanzar pero les prometo que no cesaré ni un segundo en mi esfuerzo por lograrla es natural que existan diferencias entre nosotros ese es el sentido de la democracia sin embargo a pesar de nuestras diferencias les pido a todos unirnos para combatir los verdaderos problemas de nuestra nación la pobreza la desigualdad de servicios y de oportunidades la inseguridad la corrupción los ciudadanos esperan de nosotros sus dirigentes aquí presentes que trabajemos para producir resultados no solo discursos no podemos seguir perdiendo tiempo ni oportunidades tenemos que ser capaces de cumplir con la esperanza de millones de peruanos que quieren un Perú mucho más próspero y más seguro por el Perú por nuestros hijos para lograr el sueño republicano del bicentenario este nuevo gabinete propone iniciar una ruta de diálogo permanente con los ciudadanos un gobierno cercano a la gente y sus necesidades dispuesto a solucionar los problemas que enfrentan en el día a día colocando el Estado al servicio y no a los intereses personales para ello necesitamos disponer poner a un lado nuestras diferencias por este objetivo mayor que es la unión este gabinete representa la diversidad del Perú vienen de todos lados de la Amazonía de la Sierra de un partido de otro partido han estado conmigo en campañas anteriores muchos de ellos otros son nuevos pero representan la diversidad del Perú un país de mil valles han sido convocados por sus calidades profesionales su conocimiento del país y su deseo de trabajar por un Perú entero y por sus regiones reafirmo solo el diálogo y la integración de los peruanos permitirán la gobernabilidad y la revolución social que tanto necesitamos este es el vehículo que nos conducirá por la senda del desarrollo robustecerá nuestra economía generará oportunidades de trabajo y creará un clima de estabilidad para el progreso de nuestras familias urge atender los problemas sociales que aquejan a los más necesitados urge incluir a todos los peruanos en esta visión del futuro que empezamos a construir hoy todos juntos emprendamos juntos este nuevo camino muchas gracias a todos los que han trabajado conmigo a todos los que están trabajando conmigo a todos ustedes muy buenas tardes bien ahí tenemos entonces las palabras del presidente de la república pedro pablo kuchinsky presentando este nuevo gabinete luego de la previa juramentación entonces nueve carteras se mantienen todavía estamos hablando de la de comercio exterior economía transportes vivienda mujer sector de justicia educación ambiente y del ministerio del interior las cuales no han sido cambiadas se ha entonces procedido en esta ceremonia a la juramentación a los nuevos ministros de ocho carteras con una rotación que es a quienes estamos viendo en estos momentos entonces los dieciocho ministros por supuesto acompañados de la jefa del gabinete ministerial bien teníamos ahí entonces los nuevos ministros del segundo gabinete de mercedes araos sí efectivamente son nueve ministros nuevos que van a ocupar nueve carteras tenemos la claqueta tenemos la imagen entonces en pantallas de los nuevos ministros de este segundo gabinete de mercedes araos que acaban de escuramentar jorge meléndez en el ministerio de desarrollo e inclusión social javier barreda no sé si decir que todavía es aprista o no en el ministerio de trabajo en el ministerio de cultura alejandro neira ya confirmado desde la mañana del día de hoy a ver tenemos más ministro de comercio exterior roger valencia ángela grosheim ministerio de energía y minas está abel salinas en el ministerio de salud cayetana el jovín en el ministerio de relaciones exteriores jorge kisik en el ministerio de defensa line que es col no sé cómo se pronunciará su apellido ministerio de la producción jose arista ministerio de agricultura pues que también ha tenido ahorita cierto percance digamos con el partido aprista porque también él estaba como militante salinas salinas perdón salinas que es el hijo de que fue un viejo dirigente aprista ya fallecido además arista ha trabajado en el gobierno aprista él fue viceministro efectivamente ha sido viceministro pero que según la comisión política cae la prensa twitter ha sido o va a ser separado de su militancia es haber salinas bueno y javier barreda según esta misma cuenta de twitter que ha sido retuiteada entre otros por mientras juramentaba no le estaba juramentando como no ministro de trabajo y sin embargo de ser lo siguiente ahí está al confirmarse la felonía de javier barreda de juramentarse como ministro de pedro pablo kuchinsky el apra a través de la secretaría de disciplina y con acuerdo de la comisión política procede a su inmediata expulsión definitiva del partido claro digamos que por la redacción un poco penosa del twitter uno podía pensar bueno quizás no sea una cuenta oficial que se yo que es lo que pensábamos inicialmente pero la retitó a mauricio en muller entonces uno debería asumir que por eso es una voz oficial del partido aprista lo mismo han dicho pues no con abel salinas el hijo del dirigente aprista que nuevo ministro de salud constatándose que abel salinas hijo sin haber militado militando parece que lo han escrito muy apresuradamente figura como inscrito en los padrones del partido se ha decidido a través de la secretaría de disciplina y con acuerdo de la comisión política proceder a su inmediata expulsión definitiva de las filas del partido parece que estos tweets han sido escritos así casi en simultáneo mientras juramentaban y con mucha molestia con mucha rabia y justamente para ver si realmente se están refiriendo al nuevo gabinete de la reconciliación como todos lo estaban llamando porque parece que no hay mucha reconciliación sobre todo con los nuevos ministros que han asumido estos cargos estamos con un invitado bastante especial los acompaña Hernán Chaparro analista político también para comentar un poco sobre los cambios de este nuevo gabinete ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están? gracias por la invitación encantados bueno lo primero que tendríamos que preguntar es si tú percibes que esto apunta a reconciliarnos exacto no, bueno no, no en todo caso un intento con complicaciones porque súmale a la expulsión así exprés ahora todo es exprés ¿no? es vacancia exprés indulto exprés expulsión exprés tendría que confirmarse en todo caso pero todo apunta que mira están curando y la están expulsando y si hoy día no estoy seguro si se hubo finalmente la reunión del comité de disciplina en fuerza popular que iba a decidirse aparte de las 7 de la noche ah es de la noche este si terminan suspendiendo o algo así a los que votaron no va a haber mucha cercanía en contra de vacancia vemos que los partidos políticos parece que están haciendo agua porque finalmente sus militantes terminan tomando decisiones más allá de lo que el partido diga este con lo cual salen más frentes ¿no? o sea la verdad es una coyuntura donde la verdad mi sensación es como de de sentimientos encontrados ¿por qué? porque por un lado son designaciones donde es obvio que esta supuesta reconciliación o sea la verdad es una frase vacía ¿no? este ya el APRA Mulder en particular le ha declarado la guerra este asumo que Alan también al actual gabinete una guerra que la verdad dicha sea la verdad su problema es que ahora tiene tres protagonistas en el congreso tenían cinco ya no hay cinco tiene solamente tres eso debe ser parte de la furia este y bueno es una guerrita adicional a las otras que se han ido armando la parte positiva la verdad como es obvio es que ya hay un gabinete ¿no? y finalmente ya se tomaron las decisiones de algún modo creo que la asociación ciudadana es también que la gente quiere ver avanzar las cosas nadie quiere estar viviendo en conflicto la gente cada vez percibe más y más y más que parte del problema del país es este enfrentamiento entre ejecutivo y congreso y por lo tanto claro que se defina por lo menos un gabinete la gente lo mirará como ha pasado en otras veces con cierto nivel de cautela normalmente luego de un cambio de gabinete los niveles de aprobación presidencial no siempre es así pero sube un poco suele ser así sube un poco ustedes lo van a medir me imagino si claro a veces dura pero no dura normalmente dura más de dos o tres meses viene una siguiente crisis y toca pero digamos que suben en un escenario normal porque ahorita estamos en un escenario en el que ya la imagen del presidente pues estaba un poco caída después del indulto exprés no la disfunción ahora es mucho más complicada entonces es mucho más complicada y nos preguntamos es que realmente era una buena estrategia del gobierno ¿cómo podemos designar a tantos nuevos ministros cercanos al APRA teniendo en el congreso por ejemplo nada más unos cinco bueno ahora ya un grupo de cinco pero partido en dos sí claro un poco como decía PPK ahora él ha tratado de decir acá hay varios partidos algo raro porque debe ser una de las pocas veces quizá la primera en que un presidente da un anuncio a la nación después de una juramentación bueno es que necesita o sea ha estado la verdad un silencio más que preocupante porque parte del problema la verdad más que la reconciliación es la falta de legitimidad o sea la falta de legitimidad de él de la presidenta del consejo de ministros lo bueno vamos a ponerlo así para tratar es un poco de balance una cosa es que por lo menos entendería que no sé si todos pero parte por lo menos de los nuevos son sugerencias de Mecharaos cosa que ella no pudo hacer en el primer gabinete este es su segundo gabinete entonces este bueno hay un poquito más de coherencia digamos coherencia o mejor dicho homogeneidad en quien ha ido tomando las decisiones o quien ha ido proponiendo dentro de los problemas que ha habido muchísima gente les ha dicho que no lo que te quería preguntar era los gobiernos en el Perú sobre todo suelen tener pues problemas de legitimidad pero tú dirías que este es un problema más pronunciado en este gobierno no si a ver ya históricamente no importa qué partido o quién esté en la gestión este se va ahondando la distancia entre el universo de la política oficial y la ciudadanía exacto por lo menos en los estudios que hacemos en jefe la brecha muy amplia cuarenta y pico por ciento de la población casi la mitad de la población ha hecho clic no le interesa lo que pase con la política clic para pagar clic de desconectarse no de conectarse y hace su vida eso genera yo creo también saberse quien pueda y así que y en ese clima que no es responsabilidad de este gobierno eso viene de atrás y de atrás bueno hemos tenido este mega escándalo vinculado a la corrupción que ha terminado resolviéndose entre comillas a partir de la no vacancia y luego el indulto entonces la forma en que se ha resuelto no ha hecho más que generar mucho más conflicto y toda una indignación en un sector importante de la población que bueno eso es uno de los escenarios que está corriendo en paralelo bueno y justamente pues como bien decíamos se especulaba mucho sobre ese gabinete porque se pensaba que se iba a tener a personas cercanas al fujimorismo cosa que no vemos mucho en este momento difícil ¿no? difícil porque a ver o sea por lo que hemos venido escuchando está claro que las discrepancias entre el grupo de Kenji y el grupo de Keiko digamos da para rato eso va a continuar este esa idea de que el padre los iba a unir a todos la verdad yo pensaba que era una posibilidad está ahí pero difícil ¿no? difícil y por lo tanto a Keiko no le convenía tener gente este en el gabinete y a Kenji tampoco porque finalmente en este juego ¿por qué Kenji estaría en este plan? este ya el padre salió libre ¿cuál es el afán de persistir? de repente las miras a las elecciones 2021 no es cierto y por lo tanto sabe que un gobierno desgastado que nadie sabe que va a pasar la verdad porque le hace más daño muchos problemas están las declaraciones de Barata están hay una serie de problemas que no problemas sino situaciones que tienen que desencadernarse y aclararse en las próximas dos o tres meses que pueden impactar de manera muy importante al gobierno ¿quién se va a jugar ahí? o sea Kenji que puede tener ¿no? no las ha declarado o sea las ha declarado en algún momento ¿no? aspiraciones presidenciales dudo que quiera quemarse tan rápido ¿no? entonces ninguno de los dos tampoco pero no le serviría digamos mejor estar digamos un poco más cerca y ser como la nueva cara del fujimorismo el conciliador pero desde el congreso no más este o sea finalmente digamos este a un nivel de oposición tiene que hacer ¿no? sería muy raro ningún partido que esté en la oposición y los que lo han hecho la han sido muy mal cuando han apoyado francamente un ejecutivo y bueno normalmente se cargan con todo el pasivo y no se benefician de nada ¿no? y dudo que Ken ya haga eso ¿no? ¿cuánto oxígeno crees tú por tu experiencia que puede tener un gabinete así como el que acabamos de ver que ha ocupado sus cargos? lo que pasa es este no sé también está todo el tema el exaprista de claro lo han lo han vuelto exaprista rápidamente pero hay todo un tema del tema laboral digamos de promover o no mayor empleo que también es una papa caliente pero eso tiene que ver con políticas sectoriales pero cada ministerio tiene su tema ¿no es cierto? me refería más al clima político al clima político en general bueno sigue marcado por lo que está marcado ¿no? o sea no es una coyuntura normal barata no sabemos qué va a decir este digamos por un lado es no tiene amigos o ex amigos o lo que fuera y va a declarar administrando lo que dice por otro lado siempre lo que se replica frente a eso es que bueno ahí está este tema de que todo está muy amarrado y que si en la delación se le descubre alguna mentira el hombre va a la cárcel ¿no es cierto? entonces eso es un misterio para mí de los próximos uno de los más importantes por todas las consecuencias que tiene para todos los actores ¿no? para Humala para Fujimori Keiko para el mismo PPK entonces frente a eso no sabemos qué pueda pasar de acá a que sea un mes ahora hay ciertos ministros como bueno el nuevo ministro Jorge Kisic que ha estado envuelto digamos ya en algunos escándalos políticos ¿no? como el de la caja de pensiones militar policial ¿no? entonces vemos qué tanto va a ayudar eso también al nuevo gabinete si no va a ser una de las primeras bajas digamos no conozco el detalle sé que estuvo implicado en esto no estoy seguro pero creo que eso algún tipo de resolución tuvo la verdad no conozco tanto el detalle pero ya creo sobre cada ministro por eso iba un poco a la agenda de cada ministerio o sea dependerá qué cosa puede armar cada ministerio para poner en agenda un tema porque lo que es obvio para todos es que la agenda no la marca ni el presidente ni el ejecutivo la marca cualquier otra cosa o sea los escándalos de corrupción entonces él es un gobierno que no pone temas en la agenda no es cierto salvo el indulto ¿no? el punto es ese ¿no? en qué medida el gabinete puede identificar ciertos elementos que les permitan ciertas demostraciones de efectividad inmediatas no todos alguno que les permita darle cierta credibilidad a la a la reconciliación la verdad eso no se la cree nadie ¿no? a la reactivación la gente la verdad hay un sector que está interesado en resolver cosas pero eso tiene la reconciliación famosa eso tiene un proceso mucho más complejo ¿no? por lo menos Sheput que ha sido muy muy claro en decir oye por lo menos de la lectura que yo hago de sus declaraciones este parece que ha sido digamos este mejor dicho pone sobre la mesa de que sigue pendiente que el fujimorismo tenga digamos una expresión más clara sobre sobre explicar qué pasó pedir disculpas o fin alguna postura frente a los problemas del 90 este y también frente a a las personas que han sido víctimas la verdad de todos lados ¿no? o sea por ejemplo ¿no? entiendo que por lo menos del lado del Congreso del lado de la gente de PPK algunos temas habrá también de presión respecto al Ejecutivo ¿no? pero por lo menos intentaron negociar alguna cartera Violeta estuvo por ahí goceada pero al final no puedo acceder igual es un miembro del partido que está presente en una cartera que se presta al manejo político habrá que ir viendo eso de qué va este pero creo que hoy más que nunca a ver mira tienes toda la discusión sobre la legitimidad del mismo de PPK o sea hoy los movimientos en la calle más vinculados a la izquierda de la antifujamorismo hay una marcha al once lo que están pidiendo es que PPK salga ¿no? ese es un poco el planteamiento este hay otras discusiones sobre vinculadas al tema de corrupción y todo lo que ha habido con Odebrecht está el tema de fiscalía está el tema de la política es que eso desde el punto de vista de las alianzas políticas pero no de alianzas políticas con partidos sino digamos alianzas políticas con los ciudadanos o sea además es algo que ustedes miden me imagino siempre ¿hacia qué árbol se puede arrimar un gobierno como este? a las cosas que hace tiempo están ahí y que digamos sin quitarle un ápice de importancia a los temas de debate político están por el lado de desarrollo y servicio ciudadano grosso este o sea la gente ¿tú qué pides? seguridad ciudadana ¿no? este pero ya salió un ministro que con todas las dificultades del caso estuvo haciendo mucho trabajo por darle cierta continuidad calabaza sombrío ya no hay y digamos aunque Vicente Romero tiene una hay expectativas por lo que puede hacer pero de nuevo o sea se habló de ministros con mayor manejo político en algún momento y a todos barreras es un político ahora es impartido está clarísimo que sí pero el de seguridad ciudadana a ver qué dice porque el tema fundamental para la gente es seguridad ciudadana el cotidiano otros temas que tienen que ver con servicios en educación salud ¿no es cierto? o sea la gente está harta de problemas de corrupción cotidiana en los hospitales ¿no es cierto? de corrupción cotidiana en los colegios de corrupción cotidiana en el poder judicial o sea lo que tendría que buscar el nuevo gabinete entiendo entonces con lo que nos dice es atacar esos problemas que la gente siente mucho más cercanos más allá de la bulla política que pueda haber entre partidos y por lo menos identificar cuáles son aquellas medidas que sean posibles de implementar rápidamente lo más inmediata posible porque hay cosas que obviamente no se pueden servir de hecho tenemos experiencia bueno en el anterior gobierno con Daniel Urresti que tenía mucha presencia por ejemplo en el sector del ministerio del interior sin embargo al final también cayó la percepción que también tuvo la gente porque eran como mucho show mucha película ¿no? y en realidad poco trabajo ¿no? sí pero mira es increíble ¿no? o sea en términos de cómo impacta el manejo político me acuerdo que cuando estaba el anterior ministro del interior Pedraza ellos técnicamente ¿no? propusieron un plan muy interesante alguna conferencia de prensa hubo no sé a lo mejor ahorita pero eran algo así como 15 puntos nosotros para la encuesta cogimos 5 que nos parecían que eran los más fáciles de percibir para el ciudadano y lo fuimos preguntando todos los meses para ver si la gente se daba cuenta de cambios y todos los meses la gente decía que había avances más o menos en los 5 puntos 20% 15% no pasaba eso salió Pedraza entró Urresti y mira al mes siguiente no había cambiado en el mundo real nada pero en el mundo simbólico lo que tú tenías era un Urresti que salía todos los días y pasamos de 20% a 40% de gente que percibía grandes cambios entonces claro uno puede decir oye eso es mentira sí en parte pero también es cierto que tienes un colchón político que te permite gestionar y eso es lo que ahorita va a ser necesario el problema está cuál es el nivel de credibilidad claro son caras nuevas los ministros por eso en el balance quiénes están más desgastados Mitch Arauz y Kuchiski quiénes tienen más cancha para hacer cosas y proponer cosas los nuevos ministros entonces si algo tendrían que hacer en estos momentos en términos de comunicación política por la mano de alguna manera es estos nuevos ministros estas nuevas caras dime qué van a proponer pero dímelo claramente claro rápido y ya muy pronto te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros aquí en esa transmisión especial del diario La República que tratamos de alguna manera pues de llevarle la información inmediata a la gente que nos está viendo en este momento muchas gracias Ingrid Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video